Hola, buenas noches. Otro escándalo involucra a religiosos en Mendoza después del caso Próbolo. Ahora los ojos están puestos en el monasterio de Cristo Orante en Tupungato. Hay dos sacerdotes, dos monjes del lugar detenidos. Los denunció un ex seminarista del lugar por hechos sucedidos en el 2009. Por ahora la justicia ha hecho silencio sobre el caso. Mañana va a haber más información, pero te contamos lo que se sabe hasta ahora. Estuvimos hoy en el monasterio, hasta el arzobispado salió a hablar pidiendo que se investiguen los hechos. También te vamos a contar una buena y una mala del Mendotrán, el nuevo servicio de transporte que empieza la semana que viene en Mendoza. Vamos con la buena. Vas a tener la posibilidad de hacer hasta dos transbordos durante el mismo lapso de tiempo que existe hoy, que es de una hora. Pero a cambio vas a tener que pagar 18 pesos el boleto. Mañana el gobierno provincial oficializa en el boletín oficial el decreto que estipula el aumento de casi 60% del boleto de micro. También te vamos a contar que hay un nuevo precandidato a la gobernación en Mendoza, el primero que se lanza oficialmente desde el oficialismo. Se trata de Omar de Marchi, el intendente de Luján. Y hablando de intendentes, la UCR va con todo contra el de Lavalle. Roberto Riggi es por la causa Tupac Amaru. Es que aseguran que hay testimonios de damnificados o denunciantes en esta causa, de haber sido damnificados por esta asociación, de que los obligaban a ir a actos políticos y a ser pintadas en la campaña municipal. El intendente lo niega, pero podría haber novedades en la causa. Todo esto y mucho más mañana en Los Andes. Más información en www.losandes.com.ar